3, 2, 1, top La Argentina ya cuenta por primera vez en su historia con un satélite propio de telecomunicaciones. Se trata del Nahuel 1, que fue puesto en órbita desde la Guyana francesa y que abarcará toda América Latina y hasta el sur de los Estados Unidos. El satélite Nahuel 1 será utilizado para la transmisión de imagen, voz, datos con 18 transpendedores en banda KU. Construido sobre la plataforma Spacebus 2000, tendrá una vida útil de 12 años. El satélite Nahuel 1 va a ocupar posiciones orbitales argentinas. El satélite controlado desde Benavides y con cobertura desde Tierra del Fuego hacia el sur de los Estados Unidos convierte a la Argentina en el líder de las telecomunicaciones del Mercosur. El proyecto, que implicó una inversión de 250 millones de dólares, convierte a la Argentina en el quinto país del continente en poseer un satélite propio de telecomunicaciones. ... ... ... ... ... ... ... ... ...y del encendido de la...